Otro accidente ocurrió en Puente Piedra y estuvo nuestra compañera precisamente Adriana Palacio. Se trata de un motociclista que lamentablemente perdió la vida tras chocar contra una coaster cuando se dirigía a su casa. Cerca de las 11 de la noche en el kilómetro 28 de la Panamericana Norte, a la altura del Puente Famesa, un joven motociclista de aproximadamente 35 años de edad impactó contra la parte trasera de una coaster. Producto del accidente, lamentablemente el joven perdió la vida. Con respecto a la coaster, los faros del lado posterior quedaron completamente rotas. Así es que precisamente contra este punto impactó el vehículo menor. Adicionalmente al lugar han llegado los efectivos policiales de la comisaría de Puente Piedra, así como también personal de serenazgo del distrito. Al momento del accidente, algunos vecinos se encontraban transitando por la zona y es por ello que vamos a consultarle a uno de ellos. Caballero, ¿qué es lo que usted observó? La combi estaba estacionada recogiendo pasajeros y luego había un auto adelante de la combi que no le dejaba avanzar. Entonces, la combi se quiere abrir por el lado izquierdo para avanzar y ahí es donde llega la moto y impacta, en la parte posterior de la coaster. ¿El motociclista se encontraba con su casco? No, no, no. No estaba con casco. El casco estaba amarrado inclusive en su moto. ¿Venía excesiva de velocidad? Sí, sí, sí. Y aparte de eso, imagínese, será por unos 40, 50 metros que ha volado. Según el muchacho venía sin su casco, claro, se le entiende, pero para que también se choque así con la coaster es porque la coaster, porque me dice el señor que ha entrado y si es que a él ha doblado, la coaster ha doblado es porque ni siquiera ha visto sus espejos, porque ellos siempre paran entre gana y gana, ¿no? Siempre paran correteando gana y gana, que el pasajero y esto que el otro, pero no es. Y en serio, quiero que se haga justicia más que todo porque mi amigo no quiero que quede así. Según la placa de rodaje 8494MC, la moto pertenece a Johan Christopher Melgar Alcántara. Por otro lado, la coaster afectada pertenece a la empresa La Nueva Estrella. Según la información policial, el conductor de esta coaster ha sido trasladado a la comisaría de Puente Piedra para que pueda rendir también su testimonio sobre los hechos ocurridos. Información en vivo.